¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy vamos a hablar un poco de la UEFA Champions League de esta semana, de los partidos que se jugaron. Vamos a tocar por encima el partido del City, el partido del Liverpool, un poquitín más en profundidad el de la Juve y sobre todo vamos a centrarnos en el del Real Madrid, que creo que es el que tiene así, pues más salsa. Antes de nada, si os molan estos vídeos así, pues oye, un vlog random que me apetece hacer de la Champions, pues venga, lo hago. Pues apóyame con un buen like si eres nuevo, suscríbete, activa la campana para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Y dicho esto, vamos a empezar pues por los dos partidos que considero que ya dejan la eliminatoria prácticamente cerrada. O sea, esa eliminatoria que ya, bueno, o sea, salvo milagro, salvo, no sé, que se alineen todos los astros, que caiga un meteorito y que, bueno, pues pase algo mágico, pues ya está decidido. Manchester City ganó 0-4 al Basilea. Hombre, no creo que ahora el Basilea vaya a remontar en el Eiti Hath Stadium. O sea, llámame loco o llámame valiente o llámame en plan de el opi no tienes ni edad de fútbol, pero no creo que vaya a clavar un 0-5 el Basilea al City a día de hoy. Así que el City contamos con él ya en cuartos de final. Otro partido que creo que ya también dejó la eliminatoria completamente sentenciada es el Liverpool, que le clavó 0-5 al Porto. Destacamos de aquí el hat-trick de Mané, si no me equivoco, ¿fue hat-trick de Mané? Creo que fue hat-trick de Mané. Y luego tenemos un golazo de Salah, que, o sea, se hace un autopase, un sombrero al portero, luego la lleva de cabeza. Bueno, una maravilla de gol. Y bueno, pues el equipo de Iker Casillas yo creo que ya se le acabó también lo que viene siendo la aventura en la UEFA Champions League. El Liverpool con un 0-5 muy mal se tiene que dar para que ahora el Porto le clave un 0-6 en Anfield. O sea, creo, ¿eh? Recordad que estos partidos la vuelta se juega dentro de tres semanas. Ahora la semana que viene, si no me equivoco, nos toca pues otros encuentros también bastante dulces que tendremos también que darle un poquitín de caña en el canal y demás. Y un partido que sí que tenía más salsa fue el partido de la Vecchia Signora. Aquí venimos representando con la Juventus contra el Tottenham. Partido que acabó con un empate a doses, pero un partido en el cual dices tú... Aquí pudo pasar cualquier cosa, una cosa loca. El partido empezaba con un gol del Pipa Higuaín, con un penalti completamente absurdo que también marcaba el Pipa Higuaín. Y cuando te querías dar cuenta, en el minuto 9 pues iba la cosa con un 2-0 de la Juve. Dices tú, joder, el Tottenham, pero si tiene un equipazo. Lo demostró, evidentemente, que tiene un equipazo. Con un golazo de Harry Kane, un gol muy bueno, un regate a Buffon. Bueno, previamente había hecho buenas para el Buffon, también hizo muy buenas para el Lloris. Y el punto de inflexión del encuentro, creo yo, fue el segundo penalti que pitó, que fue penalti claramente, o sea, de hecho, Aurier, yo no sé muy bien lo que hacía. O sea, Aurier, dices tú, joder, en el FIFA hay un chetao, vale, pues el Tottenham como que canta un poco. Pero bueno, en cualquier caso, hizo penalti, lo volvió a tirar Higuaín, hizo Higuaín, hizo la pechofriada de Higuaín, la clásica pechofriada, donde Higuaín dice, uy, aquí estoy yo, vamos a fallar un penalti, vamos a fallar un gol a porterío vacía. Cosas random, que si hubiese marcado su penalti, era el hat-trick, era el auténtico héroe de la noche, pero la reventó al ladero. ¿Y qué pasó después? Pues que llegó el empate a doces, y que queda la eliminatoria, pues súper abierta, un partido que se decidirá en Wembley. Recordad que el Tottenham jugaba en White Hart Lane, este año pasado, cuando acabó la liga, lo demolieron y ahora están construyendo el nuevo estadio. Mientras tanto juega en Wembley. Dices tú, ¿qué es bueno, malo? A ver, evidentemente toda la afición del Tottenham va a estar allí, supongo que irá muchísima gente de la Juve, va a ser una auténtica locura de partido. Intentaré hacer directo viendo si partido, al igual que la vuelta del Madrid-PSG. Incluso me plantearé también hacer directo viendo el Barça-Chelsea y demás, incluso el Manchester-Sevilla, o sea, haré todo lo que pueda. Pero bueno, en cualquier caso, partidazo de ambos equipos, una eliminatoria súper igualada, la del Tottenham-Juve. O sea, es que fueron unos partidazos. Destacar, yo destacaría dos jugadores del Tottenham, por decir algo, Eriksen. O sea, Eriksen marcó un gol de falta que sí que, y es verdad que Buffon se la merienda un poco, pero también el golpeo y Ebaju. Es que dio una falta un poquitín... Bueno, sabéis que Eriksen y un especialista balón parado. Y bueno, pues coloca el empat a dos con una falta. Lo he dicho, una eliminatoria súper pepino, una eliminatoria, bueno, increíble. Y que tengo muchas ganas de ver el partido de vuelta, porque seguramente no dejaré indiferente a nadie. ¿Con quién vais vosotros? Tottenham o Juve, ¿vale? Dejádmelo en comentarios por saber un poquitín el sondeo. Y ahora sí, entramos en la opinión, en la valoración, en el resumen, como lo queráis llamar, del Real Madrid contra el PSG. Quiero que vosotros en comentarios, por favor, opinéis. Me llevéis la contraria, me deis la razón, saquéis vuestras propias conclusiones, que se monte aquí abajo un buen debate y que todo el salseo aparezca ahí abajo. Partido de 3 a 1. Un partido de 3 a 1 que dices tú, joder, real, no real, bueno, hasta el minuto 75, 78 o así, y ven a unos. Luego ya fueron dos goles en cinco minutos y hay polémica servida. Hay mucha polémica, hay muchas cosas que quedaron en el aire. Hay 100.000 historias, el arbitraje, las decisiones de Emery, las decisiones de Zidane, las rotaciones, la alineación, todo lo que queráis decir, porque es que se puede sacar 100.000 conclusiones y yo a lo mejor aquí dejo muchas sin tocar. Espero que vosotros maticéis ahí lo que yo no diga o lo que diga mal o lo que vosotros consideréis que yo digo mal, que a lo mejor para mí está bien. En cualquier caso, vamos a destacar que Keirol hizo buenos paraés y que Areola hizo buenos paraés, con lo cual fue un partido abierto donde ambos equipos tuvieron ocasiones para marcar, para golpear primero, para golpear después. De hecho, el que primero golpeó fue el PSG con un golazo, que para mí un golazo, una internada por banda derecha, centro, la dejada de Neymar me parece espectacular de tagón y Rabiot, que bueno, remata a placer a un metro de Keylor, que ahí poco podía hacer Keylor. De ahí qué conclusión saco yo, que el PSG, para una vez que explotó puramente, como se suele decir, al extremo derecho que fue Mbappé, que yo considero que era el extremo derecho más vertical o que más podía hacer daño, porque Marcelo ya era más ofensivo que Nacho. Entonces, Neymar contra Nacho sí que tenía un poquitín más de hueso duro, por decirlo de alguna manera. Que también te digo que hubo arrancadas de Neymar increíbles, increíbles, regateando. Bueno, Neymar ya se ha visto spinje Neymar, o sea, no voy a inventar yo que era un jugador. Pero en cualquier caso, considero que el PSG explotó muy poco esa banda derecha con Mbappé, tío. La velocidad de Mbappé creo que podía haber dado mucha más caña, que la podía haber aprovechado muchísimo más, tanto para generar ocasiones como para forzar entradas o faltes al borde del área. Porque si Mbappé se va en velocidad, tened en cuenta que allí estaba Ramos, que estaba Marcelo y que faltes iba a poder sacarse. Pero bueno, pienso que no explotaron mucho a Kilian. Eso es lo que yo creo, que podría haber explotado mucho más a Mbappé. Bueno, luego también tenemos ocasiones del Madrid. Que si un tiro de Benzema de primer toque, que hizo un parado, un areola. También tenemos un aquí que cayó a Cristiano dentro del área, que la reventó con izquierda a tomar por culo. Un par de faltes peligrosas al borde del área, que tiró Cristiano también fuera. Bueno, llegas también, que no acababan a lo mejor en golpeo, pero que sí que tenían su peligro. Y llega el penalti de los Chelsea. Los Chelsea tengo que decir una cosa. Ofensivamente me parecía un jugador bueno. Un jugador, tal defensivamente, lo hubo perdidísimo. Y el penalti, ye penalti. Para mí, ye penalti. ¿Vale? Ye penalti, penaltito, como lo quieras llamar. Sí, pero es que no puedes echar la mano al cuello. O sea, no puedes echar la mano por aquí encima dentro del área. Porque es que cualquier jugador de esta categoría, de este nivel, va a sentirlo y va a dejarse caer. Como hizo Kroos. Y el árbitro, si no pita penalti ahí, o sea, es que se lo van a merendar. Y el árbitro pita penalti. También tengo que decir otra cosa. Sergio Ramos hizo penalti con la mano. Para mí, ye penalti. Tiene la mano bastante pega el cuerpo, sí. Pero es que ese balón iba a gol, iba a puerta, iba a tiro, iba a portería. O sea, era ocasión manifiesta. Ye opito penalti, no salgo tarjeta, me expulso. Pero es que para mí ye penalti el de Ramos. No sé qué opináis vosotros. Yo creo que ye mano. Yo creo que ye penalti. Que no tienen por qué acarrear ni tarjeta maría ni tarjeta roja. Simplemente, pues, oye, que quise que te diga. Ye una ocasión manifiesta de gol. Y el balón iba a portería. Eso vosotros en comentarios podéis salsear todo lo que queráis. ¿Vale? Por eso os digo, el penalti de los Chelsea es penalti. Sí, lo clava Ronaldo de puta madre. La verdad que lo tiró increíble porque Areola lo adivinó, ¿eh? De hecho, Areola también hizo un paradón con la cara que casi desfigura y el rostro Cristiano Ronaldo. Al igual que destacar el auténtico cañonazo que cayó en la oreja a Toti Urreferi, a Rocky Balboa. Madre mía, que clavó un balón a Zuneimar que lo dejó atolondrado. A ver si espabilaba, porque también les micro faltes, que digo yo, micro faltes. O sea, faltines de este esquille, parar el juego, no sé qué, no sé cuánto. La lío bastante para mí, ¿eh? Tanto por un lado como para otro, pero sobre todo en tema tarjetes también. Había algunos que sacaba tarjeta hacia el siguiente equipo, otra a la misma parte y no sacaba tarjeta. No sé, un poquitín, un poquitín la vara de medir iba cambiando según yo apetecía el árbitro. Pero bueno, en cualquier caso. También tengo que deciros que en cuanto a los cambios, para mí, Unai Emery la joder literalmente. O sea, lo de quitar a Cavani, para meter a Mbappé de delantero centro, para poner a Alves de extremo derecha, que luego jugó de medio centro, para sacar a un lateral a Meunier. Que Meunier, o sea, de hecho los dos goles después del Madrid vinieron por la banda derecha. O sea, en teoría metes un doble lateral derecho y por la tu banda derecha te meten los dos goles. Que sí que es verdad que Asensio lo hace genial en los dos goles. Pero bueno, el segundo gol, el de Cristiano Ronaldo, bien precedido de un fuera de juego. Que se impita a Mbappé, que no era fuera de juego. O sea, un fuera de juego que la había controlado Mbappé y había clavado y un balón a Neymar a la espalda bastante bueno. No sabíamos cómo podría acabar esa jugada. Pero en cualquier caso, Pitossi fuera de juego. Y a la jugada siguiente y el gol de Cristiano Ronaldo, que lleve un buen gol, que lleve una jugada muy buena de Asensio. Puede ser que venga precedido de falta de Cristiano, Kimpembe. No creo que sea falta, simplemente creo que Kimpembe despeja con Miu. Y Cristiano Ronaldo mete, o sea, Cristiano mete el pie. Pero creo que Kimpembe despeja con Miu. Luego sí que queda el balón a Madrid, queda la banda izquierda, pilla Asensio, mete el balón adentro. Y Cristiano es la del cazador, ¿vale? Es la del cazador porque hay un balón que rebota el portero, queda fija y la mete con la rodilla. Eso y es la del cazador. Como hacía Pipo Insagi, como hacía Raúl, como hacían delanteros de estos que traen por el área. Y pum, para dentro. 2-1 y luego con ese 2-1 vuelve a atacar por la banda izquierda. De nuevo, una jugada buenísima. Sí que ya una jugada increíble entre Asensio, Modric, Marcelo. Ahí intervienen muchísimos jugadores. Y acaba con un gol de Marcelo que hace un remate muy rápido. Toca en el defensa, toca en el portero y acaba entrando. Y eso para mí es un punto de inflexión porque del 2-1 al 3-1 hay mucha diferencia de cada partido de vuelta. Ojo que no hay lo mismo que con un 2-1 que con un 1-0. Ya en casa haces el lío, ahora tienes que meter por lo menos dos goles. Y el Real Madrid sí que defensivamente nota en sus mejores momentos. Pero si tú te vuelques al ataque, el Real Madrid a la contra te puede reventar por 175.000 sitios. No sé qué más deciros de este partido. La verdad que, ya os digo, hubo decisiones arbitrales muy puntuales. Pero que pudieron dar la vuelta a la tortilla. También te digo, Emery pegó unos lloros en rueda de prensa que metía miedo. Dices tú, vamos a ver Emery, no me cuentes tu vida que la liaste parda. Deshiciste el equipo. Luego, o sea, el cambio se quita a Cavani. Quitando a Cavani, es que a la defensa del Madrid le dio oxígeno. Dijo, hostia, que nos quitó de aquí a este pesado. Creo yo, eh. Creo yo. Ahora bien, que cada uno diga abajo. Yo os digo en comentarios. Podéis vosotros opinar de lo que queráis. ¿Y qué más destacar? Así que yo se me vengo ahora un poquitín a la cabeza. Pues eso. Penalti de los Chelsea. El penalti no pitado de Ramos. El fuera de juego de Mbappé. Que no hay fuera de juego. Que acaba el gol de Cristiano. Y bueno, pues luego que ese doble... O sea, ese cambio de doble lateral. Banda derecha con Alves me unieron. Lo que sea. Al final, los dos goles vinieron por esa banda. ¿Vale? Los dos goles del Madrid. El 2-1 y el 3-1 vinieron por esa banda. Partidazo, en cualquier caso. Yo me presto muchísimo el partido. Fue un auténtico partidazo. Destacar tanto a Areola como a Keylor Navas. Que hicieron, bueno, paradones ambos. Muy bien todos. Muy bien los dos porteros. Y nada, nos toca ver la vuelta. Recordad, abajo en comentarios vosotros opinad sobre cualquiera de estos partidos. Ya veis que, bueno, pues toqué un poquitín por encima de los otros. Porque tampoco hay mucha salsa. Y nos centramos un poco en el Madrid. Que es el que más merengue nos dejó. Más merengue. Más salsa. Y dejó el tema, ¿no? Os leo abajo en comentarios, chicos. Si os molen estos vlogs así del chill del friend house. Pues partidlo con un buen like. La semana que viene tenemos más champions. Tenemos más partidos. Intentaré hacer directos, ya os digo. Intentaré también traeros otro vlog como este. Y nada, recordad. Suscribíos. Activad la campana. Un buen like. Y... Alante y alante. Nos vemos en próximos encuentros. Vamos con la lluvia a muerte en el partido de vuelta. Ya sabéis, desde aquí bancamos muchísimo la bequia señora. Fino a la fine. Y nada, pues... Nos vemos la próxima. Chao. 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 ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón, all in, all in. Siente la eterna pasión, he jugado al Sport y me la suda si me falta Dios. ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón, pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón, unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón, especial y amado, esto va por ti amigo, eterno preciado.